Y ahora quieren venganza hacia Hurtado que debió ser expulsado Oh, muy mal, era roja directa esto sin dudas, la lectura de Gustavo Sima era perfecta Cuando dijo que había sido durísima la falta No, 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 ya está, ya está, no, no quiero ver más esta imagen Se prepara Gustavo la ambulancia para trasladar al jugador de Oriente Petroler Lamentable realmente lo que hemos visto Hay una equivocación grave del árbitro